El bloque deportivo de Cadena Nacional es presentado por Electroproductos, iluminamos tus proyectos Canú, la aventura es tuya Seguimos avanzando en noche de día lunes y por supuesto como es un clásico ya a estas alturas tenemos el deporte, que si bien no se está jugando profesionalmente el campeonato local los distintos estamentos del fútbol chileno llegaron a un acuerdo hay humo blanco y se juega este fin de semana señoras y señores, muchos no están contentos, particularmente las barras varias de ellas amenazaron frontalmente que si depende de ellos ningún futbolista posa sus pies sobre un campo de juego así nomás está la cosa, tenemos mucho que hablar se acerca el último partido de la selección chilena con miras a las clasificatorias para el próximo mundial frente a Perú, a Demus Nómina y quien comenta todo aquello es que lo hace siempre el señor Cristian Peñalillo está en Cadena Nacional ¿Cómo le va querido? ¿Cómo está usted? Yo bien, pero preocupado ¿Cómo no vamos a estar preocupados? En la semana previa al supuesto inicio del campeonato hay señales de boicot de parte de las barras hay partidos programados para mañana y el día miércoles de la primera vez que ya han sufrido ciertos desajustes ciertas situaciones poco normales como es jugar sin público así es que yo no sé qué tan certero, qué tan buena decisión sea jugar este fin de semana con todo lo que está pasando todavía en el país sentémonos para que hagamos el análisis completo entonces Cristian a ver, pero antes de eso la naturaleza nos ha inspirado a desarrollar esta colección de productos que te permitirán descubrir y disfrutar las nuevas y emocionantes experiencias desafía tus propios límites, explora nuevos retos con confianza la aventura comienza aquí búscanos en las mejores tiendas a lo largo de todo el país Canú, la aventura es tuya es parte por supuesto de nuestro espacio donde hablamos de deporte donde hablamos de fútbol, fútbol que ha estado suspendido desde hace bastante rato, no sé cuántas semanas, van ya cuatro cuatro semanas tres, cuatro semanas y finalmente luego de mucho batallar con un CIFUP que estuvo en contra cuando se quería reanudar la semana pasada justamente dijeron no, se citaron a los más emblemáticos de cada club los capitanes en muchos de ellos y dijeron no se juega y ahora al parecer se logró un acuerdo entre el Ministerio del Deporte la NFP, la Intendencia, hay fútbol ¿cómo la ve? yo la verdad mi querido Iván lo veo bien complicado todo esto uno hace el símil de lo que ha sido el actuar del gobierno en estas tres últimas semanas y ve el actuar del fútbol, de la gente del fútbol en este caso de la NFP y es como que la NFP es el hermano gemeno del gobierno llegan tarde a todas digo tarde a todas porque efectivamente así ha sido en el fútbol ¿se va a jugar la final de la Copa Libertad de la Cancha? sí, se va, no se juega no se juega ¿se va a volver el fútbol chileno la semana pasada? no puede volver el fútbol chileno programan el fútbol para este fin de semana que viene y ya están con problemas debe jugar mañana Magallanes con Cobreloa por la primera vez se iba a jugar en San Bernardo el club decide cambiarlo a La Pintana porque la municipalidad no quiere que se juegue en San Bernardo pero van a jugar en La Pintana pero sin público Melipilla que juega con Copiapó el día miércoles hace lo mismo juegar sin público entonces si me van a decir que esto es restablecer el orden de la industria del fútbol estamos todos locos ¿cómo se juega sin público? ¿cómo se sigue exponiendo a los futbolistas de primera división y primera B a que las barras, los hinchas definenlos como usted quieran vayan y boicoten eventos trascendentes tanto en la B como en la A porque se está jugando muchas cosas importantes en primera B se juega en el ascenso Cobreloa, Puerto Montt, Wander, está Copiapó entonces ya jugar sin público es darle la llave de entrada a que van a jugar sin público y van a jugar vamos, vamos y dejamos la escoba y alborotamos toda esta situación es muy raro que la alcaldía de San Bernardo entonces tampoco se ponga en la misma línea que el ente rector del fútbol chileno que dice que se juega yo imagino que tiene que haber habido una coordinación ahí para que se jugara como Dios manda porque finalmente lo que está volviendo no es el espectáculo del fútbol entonces si se juega con los estadios vacíos lo que uno siente es que los clubes acá lo están obligando digo los clubes a jugadores y entrenadores en Cobreloa lo que han hecho los dirigentes de Cobreloa es prácticamente obligar a sus jugadores y a su cuerpo técnico a viajar a Santiago y venir a jugar hoy día, hace algunas horas los trabajadores fiscales del aeropuerto han anunciado una manifestación para el día de mañana en el mismo aeropuerto eso que conlleva que la logística de los equipos que tienen que moverse que tienen que trasladarse ya se ve alterada entonces hay señales que te van dando ciertas indicaciones oye, ¿sabéis qué? está medio peligroso oye, el fútbol se juega con gente en los estadios es un espectáculo ¿por qué se juega puerta cerrada? porque la NFP está cediendo ante ciertas presiones del Ministerio del Deporte porque el intendente que es otro personaje o actor público que han dado bien desconectado en la realidad al decir ¿cómo no quisieron traer la Copa Libertadora a la final de la Copa Libertadora de Chile si teníamos todo listo? la mesa estaba servida ¿ustedes se lo perdieron? ¿qué se perdieron? las lacrimógenas los perdigones las manifestaciones el caos social que vive este país entonces ¿hay una desconexión del gobierno? existe hay una desconexión del NFP tremenda hoy en día de hoy tú revisas la página del NFP porque aparte el presidente del NFP es como es como que parece como que no aparece aparece de repente para la foto para algunas cosas tú revisas la página del NFP no hay ninguna información de estos dos partidos de primera vez que hoy día hace un par de horas se confirma que Melipilla va a jugar sin gente en Melipilla y en Melipilla también están pasando cosas y Cobreloa en vez de jugar en San Bernardo lo llevan a la Pintana a la Pintana no es menor el tema no es menor veamos qué es lo que dijo el CIFU porque el sindicato de futbolistas se manifestó ayer justamente cuando se enteró de que había humo blanco para que volviera el fútbol pide a la ANFP resguardar la vida y la salud de los futbolistas fíjate hay una carta ahí que se envió es liviano es liviano lo que usted acaba de leer efectivamente a mí me parece súper poco comprometido con los futbolistas si están comprometidos manifiétense de manera tajante hay que resguardar la seguridad de los futbolistas ¿qué quieren decir con eso? no es ni chicha ni limonada ni blanco y negro la carta debe haber dicho señores del fútbol chileno señores del NFP las condiciones no están dadas para que el fútbol se ranúe este fin de semana las barras anuncian boicot no solamente lo del equipo grande sino que prácticamente todo el fútbol profesional entonces el CIFUP Gamadiel García que si han sido actores presentes y participativos tiene que definirse mejor o están con los jugadores o están con los dirigentes o están con la clase política bueno ahí uno se puede imaginar o por lo menos da para especular la oferta que les habrá llegado no sé si al sindicato perdón que uno sea mal pensado pero cuando vemos un CIFUP la semana pasada completamente intransigente ante la posibilidad de que vuelva el fútbol con un no frontal a todos los estamentos y hoy día la vemos pidiendo y clamando prácticamente que se resguarde la seguridad de los futbolistas algo pasó entre medio no quiero pensar porque tampoco tengo información al respecto pero sería bastante lógico especular al menos que algo pasó ahí o sea yo estoy en la línea que usted manifiesta algo pasó algo hizo que cambiaran de postura de una postura mucho más radical y clara y que va en la misma línea de lo que han manifestado futbolistas como Johnny Herrera como Esteban Paredes como Mauricio Pinilla como los jugadores de la Católica etcétera pero ahora dicen hay que preocuparse de resguardar para quien es el mensaje para la NFP para que los clubes pongan más guardias además los guardias es gente de edad gente mayor que va y se gana su pitutito cierto o están mandándole un mensaje directo a carabineros y a la autoridad de que tienen que reforzar con mayor cantidad de carabineros el espectáculo ahora yo quiero ser claro Iván a mi me parece que el campeonato no se tiene que terminar ahora así abruptamente como lo planteó en su momento Valdivia de manera irresponsable no compadre el campeonato tiene que terminar se tiene que jugar tiene que haber un campeón tiene que haber un descenso tienen que establecerse los que van a ir a Copa Libertadores directamente y los que van a ir a la Copa Sudamericana de que hoy día hay un costo tremendo para los futbolistas que han perdido tiempo por el tema de sus contratos y además de eso la gente que uno no visibiliza el estacionar de autos el que te vende la bandera el del maní el del café el del que tiene la concesión para el carne de mechada hay una merma tremenda hay una merma tremenda como está sufriendo toda la pyme en Chile digámoslo no es tan solo en el fútbol pero ese sector también está afectado sin duda con este paro mira Lucas Simón habló también a este respecto quiero que veamos sus dichos capitán de Cobreloa a propósito de lo que plantaba que va a pasar con la gente con las balas dice bueno es que Simón es un tipo que empatiza que no está del lado no él es parte el problema él se siente que está del lado de la ciudadanía insisto a Cobreloa la mentora que fueran los primeros que van a abrir esta fecha vamos a ser los conejillos de India va a ser el conejillo de India Cobreloa su futbolista y pueden quear en la historia del fútbol chileno y de este país como el club que dio el brazo a torcer y se deciden a jugar en condiciones que hoy día no son de normalidad más allá de los anuncios que se hicieron el día de ayer lo que dijo el presidente en el día de Mercurio que dijo el ministro Blumen de que se va a hablar de una nueva constitución tú ves hoy día lunes que la situación social en las calles se sigue manteniendo y así va a ser toda la semana entonces para qué forzar para qué estirar el chicle decir no es que vamos a ir viendo día a día no viejo no se puede reanudar el fútbol e insisto para mí el fútbol tiene que terminar correctamente pero hoy día no es el momento para que se vuelva a jugar Cristian antes que vayamos a la pizarra a ver a salir un poco de esta conversación y hacer el análisis de la nómina que planteó Reinaldo Rueda para el partido frente a Perú una palabra para las barras apareció durante la semana pasada ya esta declaración de varias barras de nuestro país que hemos visto en las manifestaciones en Plaza Italia ahí se pelea en el caballo de Baquedano digamos quien lo ocupa por cierto rato haciendo emplazamientos más que emplazamientos tirando unas bravatas bastante frontales a la dirigencia del fútbol chileno que no van a permitir que se juegue que finalmente lo que están haciendo es darle opio al pueblo para dar una sensación de que todo está normal de que las cosas funcionen con el hecho de reanudar el torneo ¿qué te parece a ti? ¿se corre algún tipo de riesgo tomando en cuenta que a veces el comportamiento de las barras es súper impredecible ¿cómo lo ves? primero que las barras ¿qué sustento en esta sociedad tienen? ninguno son un grupo concertado de hinchas no tan hinchas delincuentes narcotraficantes que se eligen entre ellos para tener un líder ¿y para qué es el líder? para adueñarse de un sector del estadio que es de toda la gente yo la verdad le doy cero crédito a lo que dicen las barras los comunicados y a las amenazas si aquí los que tienen que tener bien los pantalones puestos son los dirigentes del fútbol son la gente estadio seguro es el gobierno que tiene que darse bien es clara no pueden ser barristas los que vengan a amenazar con boicotear el fútbol chileno si que lo pueden hacer efectivamente lo pueden hacer pero donde está el trabajo de inteligencia de adelantarse a que este tipo de situaciones ocurran no existe no está bueno ese es el problema Cristian que con la cosa funcionando a media máquina con los carabineros fundamentalmente en las tareas de que se yo digamos resguardar el orden público en las calles no sé que nivel de inteligencia si no han aplicado prácticamente a nada inteligencia o muy poco puedan aplicar en el fútbol chileno que comienza este fin entonces por eso se lo pregunto que que riesgo corren los futbolistas a propósito de lo que decida el el cifu cuando las barras dicen no vamos a permitir que se juegue es grave es grave es complicado es complicado es una frase potente que las barras digan no se juegue porque uno 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 va para atrás y te acuerdas en el estadio nacional se han apuñalado a hinchas de otros equipos afuera de los estadios se ha muerto gente han habido balaceras afuera del centro deportivo azul de la universidad de chile si el problema no es de ahora el problema es que todos los dirigentes del fútbol los antiguos y los nuevos que hoy día son parte de la sociedad arónima en algún grado se han aprovechado estos barristas para que para que los protejan para que canten en favor de ellos entonces no es solamente el problema son los dirigentes de ahora y los anteriores que le dieron manga ancha a estos delincuentes para que hoy día se sientan con el poder de afirmar a través de un comunicado que van a boicotear el fútbol chileno yo no les doy crédito pero si encuentro que es una situación tremendamente delicada y como usted ha dicho y como nos hemos dado cuenta la inteligencia en este país no ha funcionado para nada así es que lo más probable es que se estén organizando y para organizarse claramente lo sabemos meten a los estadios bombos petardos droga cuchilla pistola porque no van a ser capaces de si ahora hay 16 barras que están de acuerdo en que no se reinice el campeonato van a ser capaces de hacer lo mismo el alcalde de Ñuñoa dijo este fin de semana el señor Sari quiere encontrar improcedente jugar un partido con 40 mil personas en el estadio nacional en un sector donde es habitacional tenemos colo colo católica tenemos católica colo colo que fue en el sacablo de a poquinto la gente se está organizando en el sector del sacablo de a poquinto para poner recursos de protección entonces por qué no nos evitamos todo todo este libro malo y piensan de una vez por todas con criterio con la cabeza y no en base a sus intereses personales de un lado y del otro Electro Productos ilumina tus proyectos contamos con materiales eléctricos postes galvanizados canalización eléctrica conductores eléctricos y una amplia variedad de iluminación LED una iluminación profesional hace ver un partido excepcional en una cancha bien iluminada no hay nada que no se pueda ver con proyectores stadium no es necesario el bar en Electro Pro Pro Productos iluminamos tu cancha visítanos en salas de ventas avenida presidente Eduardo Frei Montalva 3585 Santiago o en la www.epp.cl Electro Productos iluminamos tus proyectos aquí viene vamos mire como viene mire como viene cada vez la tira mejor Carpio cada vez la tira mejor Carpio impresionante ahí está bien señor director ya a ver Perú y Chile si pues hay fútbol internacional si hay fútbol se lo había olvidado hay fútbol hay fútbol vienen unas clasificatorias en marzo si falta poco quedó la escoba en Bolivia porque tuvo que renunciar Evo Morales a raíz de un golpe de estado bueno Chile iba a jugar con Bolivia usted se acuerda claro se decidió suspender ese partido me parece que fue lo más razonable pero bueno el 19 de este mes en Lima se va a jugar este partido amistoso entre Perú y Chile ya hay una noticia mala para Reinaldo Rodri para Chile Nicolás Castillo de un muy buen cometido este fin de semana hizo un gol por el América de México se desgarró así que no va a poder ser parte de esta nómina nómina que contemplaba 20 futbolistas solamente del extranjero no llamó ninguno del medio local para permitir que el campeonato vuelva no sabemos si va a volver cierto hay otro detalle la selección sub 23 estaba invitada a jugar un torneo en España en Gran Canaria decidieron no convocar y no ir a jugar porque la situación del país que los clubes mejor se privilegien el torneo mal me parece decisiones que se escapan un poco a lo que realmente importa y es el foco revisamos la nómina y los paramos en la cancha luego tenemos la gráfica de los convocados por Reinaldo Rueda ahí están los estamos viendo se cayó Castillo como usted mencionaba ahí están los convocados a ver con lo que vemos ahí en pantalla a ver si la podemos dejar unos minutos ¿qué le parece? mira Gabriel Arias Claudio Bravo bien llamado Mico Alborno yo no sé que tiene un representante bueno algún familiar en la selección pero nuevamente está en Chile me parece que no tendría que haberse llamado Mauricio Isla sin duda lateral derecho indiscutible indiscutido Guillermo Maripán bien bien porque está jugando bien y porque está polareando con leja el chino río bien bien Maripán Gary Medel vuelve el capitán Francisco Serralta otro jugador que no juega mucho ni en su equipo y menos en la selección no entiendo su convocatoria Sebastián Vegas no sé si va a ser central o va a ser lateral izquierdo Charles Mariano indiscutiblemente magnífico que vuelva ya después de la elección claro después Claudio Baeza si le da continuidad Esteban Pabez lo mismo Eric Pulgar es uno de los pocos futbolistas chilenos que está en el extranjero que ha jugado todos los partidos por su equipo que es la Fiorentina Lorenzo Reyes vuelve después de una larga elección no sabemos en qué condición viene Diego Valdés regalón de Reinaldo Rueda Vidal nada que decir Cristian Bravo ya está haciendo gol en Uruguay pero no me parece que sea una gran solución acá arriba se ve más compleja la cosa tomando en cuenta el problema de nuestra selección que es el gol uno de los tantos y aquí nos fuimos a la Luis Felipe Gallego buen presente en el fútbol mexicano pero no tiene continuidad en la selección Jan Menese no sé si es para la selección y Felipe Mora no sé qué tan solución es para este partido amistoso nos quedamos con tres con tres atacantes Gallego Mora y Menese sin embargo el técnico llama una cantidad impresionante de volantes para un puro partido ya me siento que se equivoca en la conformación de la convocatoria yo no sé qué tan trascendente o qué elecciones positivas podemos sacar del partido con Perú primero Perú es un equipo que está hace rato mecanizado que tiene un técnico que es tremendamente inteligente y muy bueno como el Tigre Careca una selección que sabe a lo que juega que ya nos ganó en la Copa América que ya nos ganó en un amistoso yo no sé qué tanto más podemos avanzar hoy día nosotros si no están todos si no están tampoco los del medio local a ver qué me interesa volver a ver a mí de Chile en este partido la regularidad de Claudio Bravo por ejemplo en el arco que tuvo un mal fin de semana tuvo un mal fin de semana se comió tres o sea en el Manchester City le hicieron tres goles a mi juicio no se come ninguno de los goles quizás en el tercero pero el tercero es un centro muy alto y muy pasado entonces si sale a cortar queda fuera de tiempo entonces me parece que eso no es lógico quedarse digamos aparte que eso no lo hace ni mejor ni peor portero digamos todos los porteros tienen jornadas y jornadas y Claudio Bravo sin lugar a dudas sería muy bueno como tú bien dices verlo afianzarse en el arco y volver a ser ese capitán que ha sido siempre ahora desde mi perspectiva eso lo pienso yo estoy totalmente de acuerdo ahora te digo una cosa en Liverpool es una máquina es una bestia de equipo tiene un técnico maravilloso es un equipo que yo veía las estadísticas del partido del día de ayer posesión no sé cuánto del Manchester City remate al arco no sé cuánto del Manchester City todo lo ganaba el Manchester City salvo en el resultado además otro dato hizo jugar ayer Guardiola a Fernandinho de central Fernandinho no es central entonces no le echemos a Bravo lo que pasa es que en Inglaterra le tienen mal a los medios ya le hicieron pebre le dieron nota 4 pero yo lo defiendo acá por lo menos en esta tribuna al capitán vamos armemos que tenemos 5 minutos ya a ver el equipo de Chile debiese ser con Claudio Bravo en el arco ¿cierto? para darle continuidad Mauricio Isla lateral derecho Medel y Maripan Maripan y por la izquierda yo me la jugaría con Sebastián Vegas ¿cierto? al medio Pulgar débole continuidad los que están jugando vamos ratificando vamos mecanizando exactamente vamos entendiéndonos vámonos conociendo vamos jugando Pulgar Arangui Vidal Pulgar Arangui Vidal Pulgar Arangui Vidal ¿cierto? que ese es el titular por excelencia ahí ya tenemos el medio terreno cerrado cerrado ese debiese ser el inicio para las clasificatorias esa mitad de cancha Pulgar Arangui Vidal y arriba compadre uy ya no sé pongamos a Felipe Mora de centro delantero pongamos a Menese por el lado izquierdo y a Cristian Bravo por el lado derecho vamos a ver qué pueden ofrecer estos tres muchachos pero enfrente insisto Perú tiene un equipazo no es solamente Paolo Guerrero es el Oreja Flores Cueva es Advíncula tienen dos muy buenos centrales Carrillo no 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 está complicado traerse un buen resultado desde Lima por lo que yo te digo yo no sé qué está pensando don Rinaldo Rueda si cacherá lo que está pasando en el país si estará estará tomando cafecito colombiano no sé pero es difícil es difícil poder elucubrar aceitar la máquina aceitar la máquina con tanta ausencia pero bueno veamos está de vuelta Charly está Arturo está Gary está Claudio Bravo bueno el mago Valdivia que no se deje sugerir cosas de que termine el campeonato mago mago primero ponte a punto y rinde lo que no hay rendido en todo el año en Colo Colo pero la sugerencia tuya es para abajo ya tenemos tarjetas señores y señores el tarjetero nacional que siempre es un clásico es el cierre de esta columna a ver tengo un amarillo una verde y una roja como todos los días lunes ya la roja la roja al tiro al tiro partir por la roja ya no no vamos a ser implacable como era su padre cuando era árbitro que no venía nada con guay al tiro ya al tiro tarjeta roja tarjeta roja señor director ahí está para el intendente que no cacha nada de fútbol que no tiene empatía con el mundo del fútbol y creyó que podía ser una copa libertadores una final de copa libertadores acá en Santiago para usted intendente para las autoridades del fútbol totalmente ausentes y poco empáticas con lo que vive el día a día cada club para Sebastián Moreno y para los dirigentes de los clubes que están obligando a sus futbolistas a jugar en condiciones que no son las óptimas la roja para todos ustedes muy bien ahí está tarjeta roja amarilla ¿tiene tarjeta amarilla? dile pensado o va a improvisar va a improvisar no pongamos tarjeta amarilla ¿y tiene verde o no? la verde la verde justamente para los futbolistas que si son los que empatizan con la gente que si son los que se pueden ver arriesgados este fin de semana si es que juegan fútbol para Simón de Cobreloa para los jugadores de Magallanes para los jugadores de Melipilla para los de Copiapó que tienen que jugar este fin de semana y pueden poner en riesgo su salud ustedes son valientes ustedes son verdaderamente el espectáculo y tengo la amarilla ¿tiene la amarilla? ¿sí? mira ¿sí? 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 como comentarista deportivo se la cierra pero con candado y por fuera Keistian le quiero dar las gracias por esta columna del día de hoy un clásico próximo lunes por supuesto ya tenemos fútbol ojalá se juegue en condiciones normales usted pone en duda no no yo creo que no se yo creo que no se va a jugar ojalá se juegue pero en condiciones normales muy bien ¿ah? ¿cierto? se la juega que haya campeón o no haya campeón que la huye 40 mil personas y todo se desarrolle en un marco de responsabilidad en un marco deportivo no con elementos externos como los barristas o como los vándalos que afuera de cualquier estadio pueden llegar a distorsionar lo que es un espectáculo deportivo lo comentamos todos la próxima semana que estén muy bien muchas gracias por estar ahí hasta la otra para nosotros mañana 21 a 30 Cadena Nacional el bloque deportivo de Cadena Nacional fue presentado por Electroproductos iluminamos tus proyectos Canú la aventura es tuya la contra lonię que es tuya